En la madrugada de este jueves 12 de agosto un hombre decidió acabar con su vida en el barrio Alcázar. Según la versión dada a conocer por el dueño del inmueble, el sujeto habría llegado este miércoles a la vivienda pidiendo una habitación para arrendar. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja llegó hasta el lugar para verificar los signos vitales del joven de 30 años de edad. Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja sobre las 3 y 10 de la mañana atiende un servicio de ambulancia solicitado por parte de la Policía Nacional en el barrio Alcázar. Al llegar al sitio se atiende y se valora a un señor de aproximadamente 30 años de edad, masculino, sin identificación, el cual está sin signos vitales, al parecer por ahorcamiento ya que se encontraba suspendido de una viga al techo. En este lugar hizo presencia la Policía Nacional y el Cuerpo de Investigación CTI para el respectivo levantamiento del cuerpo. Esta persona es valorada por nuestro personal, se encuentra sin signos vitales y queda en custodia por parte de la Policía Nacional y el viviente propietario de esta casa en el barrio El Alcázar. Este es el incidente atendido por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en la madrugada del día de hoy. Hasta el momento se desconoce la identidad de este sujeto. Los habitantes del sector aseguran que el hombre había cometido el hecho por problemas con su pareja sentimental.